podemos permitir más asuntos vamos a entrar en capítulo sanitario y gastronómico porque en españa hay más de 400.000 personas celíacas es decir que sufren intolerancia al gluten una proteína básica en los cereales que está presente en un 80% de nuestra alimentación ante ese problema restaurantes especializados ofrecen alimentación apta para esta intolerancia como el pionero as de bastos de majadahonda que organiza estos días sus jornadas gastronómicas sin gluten que son ya todo un referente nuestra compañera patricia tenorio se ha acercado hasta las de bastos para hablarnos de la alimentación sin gluten en españa hay más de 40.000 celíacos son personas alérgicas al gluten una proteína básica que se encuentra en los cereales en más del 80% de los alimentos cada vez son más las iniciativas que se hacen para facilitar las cosas a estas personas con esta intolerancia hoy el gato al agua se ha venido hasta las de bastos que celebra sus jornadas gastronómicas sin gluten durante los próximos dos fines de semana en el restaurante que tienen en majadahonda se celebran sus ya habituales jornadas anuales para celíacos su reto ofrecer estos deliciosos platos sin que nadie pueda notar la ausencia de gluten 14 años de jornadas gastronómicas sin gluten en el as de bastos y fernando está con nosotros para explicarnos en qué consisten las de este año bueno por las jornadas gastronómicas consisten en una degustación de diferentes platos elaborados siempre sin gluten donde presentamos un primer aperitivo que en este caso es esta pizzeta que ese es un plato individual y luego cuatro primeros y cuatro segundos a elegir la ensalada de bacalao con naranja el atún con salmorejo el solomillo que nombré antes que va con queso y charlotas y bueno luego os prepara unos una friturita con moquerones calamar el chopito que esos son platos un poco estrella de la casa que son siempre sin gluten es darle a la gente a conocer algo diferente a lo de la carta que comen habitualmente el plato este año son las migas del pastor sin ninguna duda un celíaco comiendo unas migas creo que eso no se ha visto un poco de manda un poco de manda de la gente que nos ha ido diciendo oye unas migas algún día hemos dicho bueno pues unas jornadas tendréis vuestras migas con 39 años celíaco nacimiento voy a comer por primera vez migas del pastor todo sin gluten elaboramos de principio a fin lo que es el menú de las jornadas cómo conseguís que el sabor prácticamente de cosas que llevan gluten habitualmente para gente que no tenemos esa esa alergia no notemos esa falta de gluten bueno hombre ahora es por las harinas antiguamente se notaba mucho o teníamos una o dos harinas que eran nada más dulces eran harinas de maíz se nota en el rebozado que tiene un color mucho más mucho más rojizo no tan blanco como el como el rebozado de trigo pero pero bueno la verdad es que comerse la pizza o comerse está más hojaldre y no te das cuenta si es sin gluten o es con gluten pues estoy comiendo trucha que para mí venir aquí es una garantía porque soy celíaca y es 100% que puedo comer cualquier plato bueno pues desde las de bastos de majadonda nos gustaría invitarlos a nuestras jornadas gastronómicas sin gluten que las hacemos ahora en el mes de abril los días 15 16 17 22 23 24 celíacos y no celíacos un menú elaborado de cuatro primeras y cuatro segundos a elegir con su postre tendremos un menú infantil como todos los años para para los niños y bueno los esperamos aquí cualquier fin de semana pues enhorabuena a los amigos de las de bastos por estas iniciativas siempre solidarias y por proteger la alimentación de los celíacos que no pueden tomar gluten y y y Gracias.